Hola a todos, aquí estamos de nuevo para compartir información, para refrescar información sobre el bono extraordinario que se va a dar en ANSES, que lo vemos a dar a todos los desempleados y a los monotributistas clase A y clase B. Para poder realizar el trámite de preinscripción van a tener que entrar a esta página de ANSES, anses.gov.ar, para poder realizar el trámite de preinscripción. Ingresarían aquí, pero todavía en realidad no está en funcionamiento la planilla con los requisitos que se le van a solicitar. Esto va a estar a partir del día 27 de marzo, para los DNI que terminan en 0 y en 1, como habíamos dicho. Los que terminan en 2 y en 3 a partir del sábado 28. Los que terminan en 4 y en 5 a partir del domingo 26, perdón, del domingo 29. Y si el DNI termina en 6 y 7, el lunes 30. Y el martes 31, aquellos que terminen en 8 y 9. Todavía el formulario no está listo, pero a partir del 27 ya vas a poder encontrarlo en la página de ANSES, que vas a poder acceder desde una PC o desde tu teléfono celular. Tienes que acordarte que vas a tener que poner anses.gov.ar y ahí vas a poder entrar a los distintos lugares, como te había mostrado anteriormente, vamos a volver atrás, ¿sí? Preinscripción de Ingreso Familiar. Vas a entrar acá y acá vas a poder hacer el trámite. Acá seguramente ya va a estar el formulario que vas a tener que completar para que se te aprueben los 10.000 pesos que serán depositados en abril, ¿sí? Y bueno, acá nos recuerdan CES a quienes le corresponde, ¿sí? A trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas de categoría A y B. Los requisitos, ¿sí? Recordamos los requisitos. Ser argentino, nativo o naturalizado y residente con una residencia legal en el país no inferior a dos años. Tener entre 18 y 65 años de edad, ¿sí? Que el titular o grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. Que no sea monotributista de clase C o superior o del régimen de autónomos, ¿sí? No debes tener una prestación de desempleo y no debes tener jubilaciones, pensiones o retiros contributivos. Ni nacionales, ni provinciales, ni municipales o de ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso lo deja muy claro. El titular o grupo familiar tampoco debe tener ingresos provenientes de planes sociales, salario social complementario, el plan Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales adicionales provinciales o municipales. Cabe recordar que este ingreso de 10.000 pesos es compatible con el cobro de asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y el programa Progresar. El monto recordamos son 10.000 pesos por única vez en el mes de abril, por ahora. Es posible que se extienda más adelante de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo la situación por la cual estamos pasando, ¿sí? Lo cobrará solamente un integrante del grupo familiar, así que tenganlo en cuenta, no traten de inscribirse varias personas de la misma familia, porque no lo van a cobrar. El trámite se realiza únicamente completando un formulario por internet, como ya lo dijimos. Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y solicitará datos de ser necesarios, datos complementarios. Por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago, eso te lo van a pedir para poder depositarte el dinero. Y bueno, quienes cobran asignación universal por hijo o embarazo no deben completar el anuncio, esto es importante. No deben completar el anuncio, ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos. Bueno, cuándo completar el formulario, yo lo habíamos dicho hace un ratito. Y acá nos dice, sí, nos aclara que el formulario va a estar disponible próximamente, o sea que seguramente a partir de las 0 horas del 27 ya va a estar disponible. Los dejo por ahora con esto y seguiremos en contacto. Recuerden suscribirse, darle a la campanita si están viendo el video en YouTube, ponerle me gusta si lo están viendo en Facebook. En YouTube también pueden poner me gusta, compartanlo y espero sus comentarios también. Y bueno, gracias por estar atentos a estos videos. Saludos a todos y todas. ¡Gracias! Saludos a todos.